¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Quitejetas777 en un directo de Far Cry 5! Y en el día de hoy nos encontramos en la nueva entrega de este fantástico título Aquellos que sean veteranos del canal sabrán que me encanta esta saga De hecho subimos, si no me equivoco, el 3, el 4 y el Primal De tal forma que si veo que os gusta mucho que apoyéis este primer episodio Continuaremos haciendo serie de este juegazo que tantísimas ganas tengo de verdad de probar Porque ya sabéis que en esta ocasión no he ido a ningún evento, no he visto prácticamente nada De tal forma que desde cero vamos a comenzar una partida Y veremos que os parece, dicho esto, ¡vamos para allá! Montana, el país del gran cielo, el estado del tesoro Lo llaman de muchas maneras, yo lo llamo hogar Llevo aquí toda la vida, aún me asombra su belleza Quizá por eso no vimos como aumentaba la violencia No lo entiendes, nadie se tomaba en serio a esta gente Eran distintos, religiosos, violentos, era una puta secta La caída es inminente, hijos míos Primero compraron las granjas de la zona, luego la emisora de radio Poco después controlaban a la puta poli Todo un estado religioso Y justo aquí, en nuestras narices Nadie puede ayudarnos ¿Y qué va a hacer el gobierno? Estamos solos Quieren salvar sus pobres almas, no importa si lo desean o no La gente no quiere creer que estos grupos existan La gente está asustada Y querrán hacernos daño Algunos querrán destruir todo lo que hemos creado aquí Y nos traicionarán No sabemos de lo que es capaz ¿Quién? Su líder Joseph Sid Lo llaman el padre Los moradores del exterior están ciegos Y no creen No tienen fe No, no, no Pero yo nos haré ver Bueno El tío está un poquito loco Imagino que es nuestro objetivo en esta ocasión Novato Estás perdiendo el tiempo Aquí no hay cobertura Estamos cruzando el Hainbain Joder, allí está Loco, hijo de puta Dios Estamos en territorio de santitos ¿Cuánto queda? Lo suficiente para que cambies de idea Y demos la vuelta ¿Quieres que ignore una orden federal, Sheriff? No, señor Solo quiero que entiendas la realidad de esta situación Joseph Sid No es alguien con quien convenga jugar Nos hemos enfrentado a él otras veces y no siempre hemos salido bien Algunas veces Es mejor dejar las cosas como están Bueno Los reyes existen para algo, Sheriff Y Joseph Sid Te debe aprenderlo Pratt Inicia una llamada Recibido Whitehorse a central Cambio Adelante Nos acercamos al complejo, Nancy Cambio Recibido, Sheriff ¿Piensas seguir adelante? Cambio Sí Lamentablemente sigo intentando que el mar se recapacite Cambio Vale Tiene suerte de que no esté yo ahí Avísame si hay problemas Cambio Recibido Cambio, corto Deberíamos haber traído a Nancy en lugar de al novato Nadie se atreve con ella Pratt ¿Por qué no paras de llamar a los santitos? El proyecto de los edenistas es convertirse en santos Es lo que se creen Hace unos años eran inofensivos Pero ahora están armados hasta los dientes Y buscan un enfrentamiento ¿Tienes miedo, Sheriff? Llegamos El complejo está debajo Vale, se supone que tenemos una orden de detención Y parece una zona un poquito conflictiva De verdad me encanta como se ve gráficamente Es una pasada De verdad que los Far Cry Sinceramente siempre, siempre, siempre Me sorprenden muchísimo Eh, Central ¿Sigues ahí? Sí Adelante, Sheriff Si en 15 minutos no damos señales de vida Envía ayuda Llama a la Guardia Nacional Si hace falta cambio Muy bien, Sheriff Rejaré por vosotros Bueno, pues aquí comienza todo Se supone Estoy hasta nervioso, eh Con la tontería Venga, vamos para allá Ahora ya estoy jugando yo Tranquilitos, tranquilitos Están todos armados, eh Ok Nos acercamos poco a poco Y se supone que está ahí dentro ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si lo hacemos es a mi manera Sin líos Con calma ¿Vale? Vale Hudson, a la puerta Cúbrenos No dejes que entre nadie No va tú Conmigo ¿Y tú? ¿Tú? Procura no hacer ninguna tontería Calma, Sheriff Tu nombre va a salir en los periódicos Todo irá bien Pues no me fío, guapa Algo viene Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo Y que habrá que saltar cuentas Por eso iniciamos el proyecto Porque sabemos qué pasará a continuación Vendrán Intentarán quitárnoslo todo En las armas Nuestra libertad Nuestra fe Pero no se lo permitiremos Sheriff, vamos No dejaremos que su avaricia Su inmoralidad y su depravación Nos hagan más daño Sheriff, no olvides el gatillo ¡No sufriremos más! Nada para la mierda Joseph, sí Tengo una orden de arresto en tu contra Por sospecha de secuestro con perjuicio Ahora sal con las manos en alto Y donde pueda verlas bien Aquí están Langostas en el jardín Vienen a por mí Han venido a apartarme de vosotros Quieren destruir todo lo que hemos creado Espera, no toques esa arma de servicio Venga, no te muevas No dispares No dispares Bajar las armas Lastaos todos Esperábamos este día Estamos preparados Y dos Y dos Dios Dios no dejará que me lleven A mí cuando el cortero abrió uno de los sellos Y oía uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno Ven y mira Ven, avanza Y yo miré Y vi Un caballo blanco Y el infierno le siguió Novato Esposa a este hijo de puta Pues... Dios no dejará que me lleveis ¿No? Venga Ven conmigo hermoso ¿Le puedo detener o algo? Sí, sí, sí Ven para acá, majete Ya está Se te ha acabado la tontería Te gusta mucho la palabrería Ahí Me ha gustado mucho este comienzo Sinceramente Lo veo curioso Y veremos si mejora Espero que sí Porque todavía Oye Estoy como... ¿Sabes? Un niño cuando coge un juego nuevo Estoy súper emocionado Venga Vamos para allá Vamos Avanza Majete Me gusta tu coleta Por cierto Como dato curioso Ahí lo llevas A ver Nos van a detener Está clarísimo Es decir Esta gente no va a dejar Que nos llevemos a su profeta Bueno, bueno, bueno Se va a liar, eh Venga Sigue avanzando Todo va a ir bien Pues tanto Es que tú Mira Todo el mundo tiene metralletas aquí Como si le crucen los cables No destrozan Es que Es que Lo tienen como si fuese un santo Este hombre Y en el fondo Es un asesino Por lo que hemos podido ver Vaya Os sigo, os sigo Vale Ahí está el helicóptero No, 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 no Que se lia Que se lia Bueno, se lió Se lió Ya sabía yo Que se liaba Hombre El juego no podía ser tan corto Si, lo tienen más No, 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 no Uy, compte No, no, no Wala chaval Y el tío tan tranquilo Se ha suicidado uno de sus Subditos por así decirlo Contra las aspas del helicóptero Subditos por así decirlo Subditos por así decirlo Responde, cambio Por favor ¿Estáis ahí? ¿Hay alguien ahí? Por favor Te dije que Dios no dejaría que me llevases Por favor Necesito saber qué está pasando Estoy aquí Todo va perfectamente No hay que llamar a nadie Oh, que hija de su tía chaval Bueno, 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 bueno Dios te ha amparado Dios te ha amparado bajo la sombra de sus alas Todo marcha según los designios de Dios Sigo con vosotros El primer sello se ha roto El primer sello se ha roto La caída Ha empezado Y cogeremos lo necesario Conservaremos lo nuestro Y mataremos a quienes se pongan en nuestro camino Y ellos Los heraldos de la ruina Verán la verdad No hay que salir de aquí ¡Piece la cosecha! ¡No hay que salir de aquí! ¡No salen más vueltas! ¡No hay que salir de aquí! ¡Uff! Vale, suéldate, hijo mío Un cuchillito para el cinturón, ¿no? ¡X! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Nos vamos! ¡Ojo, moreno! Bueno, toma tiro que me he llevado Izquierda Vale No sé por las leches tengo que ir Yo avanzo Por el bosque, sin más Salto ¡Uh! Vale ¿El padre nos protege? Pues a mí no me protege demasiado el padre El padre me quiere pegar un tiro ¡Nos vamos! Ahí la leche Ahí viene una casa, ahí viene una casa ¡Qué guapo! ¿Te dejan como libertad al principio para irte donde quieras? ¿O cómo va esto? Vale, medidor de detección Se llena cuando un enemigo te ve Vale Ok Y cuando esté cerca de un enemigo Le puedes golpear Perfecto Similar a los anteriores Vale ¡Acásate! ¿Coger qué es esto? ¡Uy, tengo una pala! ¡Uh, je, je! Tranquilitos Tranquilitos Tengo una pala Tengo una pala Y estoy muy loco Estoy muy loquito ¡Toma! Ya está La pala del Minecraft Cogemos esto ¿Y cómo cambio de pistola? ¿He cogido la pistola? Ahora sí ¡Uy, uy! Tranquilicémonos ¿Cómo, cómo que me...? ¡Oh! La pala Yo soy más de pala Tranquilitos, eh Al círculo para agacharme se me hace extraño Me levanto ¿Qué es esto? Saquear ¡Uh, qué guapo! También puede saquear cosas Perfecto Similar a... Pues a otros juegos de Far Cry Esto es un bate Mucho mejor que la pala Aunque la pala tiene su toque especial Vamos a ir con la pala ¿Ah, puedo cambiar? ¡Uh, qué bien! Vale, tenemos pala Seguimos avanzando ¿Hacia dónde va el vegetal? No tengo ni idea ¿De dónde le he hecho este gobierno? Imagino que... Seguir avanzando sin más, ¿no? Vale ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Hay alguien con vida Y Dios lo protegió ¡Uf! Nos vamos, vale Están como una cabra Están ahí hablando de sus cosas Vale, tranquilos Temos que llegar justo ahí enfrente Avanzamos por aquí ¡Shh, shh, shh, shh! Tranquilitos Diré, ¿y Vegetta, matalos? Pues los podría matar, eh Estoy muy loco Pero no Mejor vamos a hacer Lo que haría yo en esta situación, ¿sabes? En plan de Intentar escapar Porque tenemos tíos armados Que están Locos de la cabeza Oye, ¿los cuervos? Todo No sé si lo podéis poner a... A 60 FPS, vaya Es decir, con la mejor calidad posible A 1080 y tal Pero vais a flipar en colores ¿Cómo se ve esto, eh? La fluidez que tiene No ha ajustado la... La sensibilidad Y me gusta la que viene por defecto Poquitos juegos me pasa esto Bueno, pues entramos ¡Oh, Dios mío! Novato Lo siento Pensé que te tenía Venga Vamos Registra la sala Oh, Dios No tenía ni idea Joder Vamos a acabar con toda esta familia Sin excepción Putos lunáticos Vamos a salir de esta Pero antes de nada Vamos a armarnos Toma Way Muy bien Haremos esto Allí hay una carretera La pillamos y ponemos rumbo al noreste En pocas horas estaremos de vuelta en Misura Luego Regresamos aquí con la Guardia Nacional al completo Y nos encargamos del resto de esta Vale Cuidadito que vienen Vale No se han pillado ¿Tiene esto apuntado automático? ¡Uf! ¡Uf! Uno muerto Vale Muerto Muerto Todavía no Ahora sí Vale Olo, olo Que se va a través de las paredes ¡Qué guapo es esto! Muertos Perfecto Allí al fondo Parece que se aprecia algo Creo que está muerto Vale, seguimos ¡Uf! Oye, qué guapo Salimos Perfecto Muy intuitivo No disparan, no disparan, no disparan ¡Sube, hermoso! ¿Dónde me subo? ¿Dónde me subo? ¡Me subo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Acelena! ¡Dale caña! ¡Me asomo! ¡Uuuh! ¡Que se nos lía! ¿Botequín? ¡Para mí! ¡Uh! Venga muerto A tu casa ¡Oju, moreno! ¡Me asomo! ¡Uh, qué guapo Cómo se ve, eh! ¡Ay, ciervos, ciervos! ¡Ssh! ¡Apartaos! ¡Oh, me encanta, eh! ¡Ah, no! ¡Han bloqueado las carreteras! ¡Sí! ¡Pues mira, venga! ¡Bloqueame esta, guapo! ¡Bloqueame esta! ¡Bloqueame esta! ¡Vuestra casa! ¡Sí, sí, por detrás! ¡Que sí, que sí! ¡Que ya lo intento, hijo! ¡Venga! ¡No puedo pasar! ¡Venga, a su casa! ¡Delante, delante! ¡Uf! ¡Pues lo que hay delante! ¡Uh! ¡Que mareo! ¡Vámonos, vamos! ¡Me meto! ¡Me asomo por detrás! Usamos botiquín Usamos dinamita ¿Cómo uso la dinamita? ¡Ah, sí! He tirado dinamita, ¿no? Creo No, ahora sí Ahí estamos Esto por aquí, bien A vuestra casa Cuidado que espolla... ¡Uh! Espollais, explotáis Espollais ¡Oh, chaval! ¿Dónde hay un avión? Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¡Dios! ¡La leche! Oye, se les ha ido un poquito las manos, ¿no? Uno en toda la cabeza Otro fuera Que sí, que sí, que delante Gracias ¡Uh! Lo siento mucho, hermoso Ahí pilles Parguelini Delante más gente Venga Marchando Bueno, lo de la moto Uno fuera, otro fuera Y se estrellan Perfecto, seguimos ¡Uh, chaval! Venga En la cabeza ese Acaba de flipar en colores ¡No marcas, marcas! ¡Ahí la marca! ¡Que me habéis hecho matar una vaca! ¡Que me habéis hecho matar una vaca! ¡Que estoy muy loco, eh! ¡Uh! ¡Yo por las vacas mato! Yo disparo ahí Que sea lo que quieras Venga Venga, vuestra casa ¡Uh, chaval! ¡Otro coche! Cuidado Botiquín Que me muero Vale, cuidado Muerto ¡Uh! Flipante, eh Flipante Espero que el audio Es equilibrado con mi voz Pero es que Es complicado en juegos de estos Donde hay mucha acción Y A la vez diálogos Y cinemáticas Equilibrar las voces perfectas Pero oye Muy buen comienzo Me está gustando mucho, eh Lo digo en serio Bueno, pues hemos sobrevivido Se supone Uy —Soy más grande de los Estados Unidos —Eres peregrinador —¿Haciendo? —No —¿Y vosotros —Eres peregrinados —¿Haciendo? Hijos bien Hijos bien Debemos querer Deberon El día que profetizé ha llegado. Todo lo que os he dicho se ha hecho realidad. Todo lo que os dije se ha hecho realidad. Las autoridades que intentaron alejarme de vosotros aún están bajo el amoroso abrazo de mi familia. Este mundo. ¿Sabes qué significa esa mierda? Que todas las carreteras están bloqueadas. Las líneas telefónicas cortadas. Significa que no podemos recibir ni emitir señales. Pero sobre todo que estamos jodidos. La maldita caída. Creen que el mundo está llegando a su fin. Llevan años esperándolo. Esperando a que alguien aparezca y cumpla con su profecía. E inicie su maldita guerra santa. Bueno, está claro que has peleado. Lo mejor que podría hacer ahora sería entregarte. Joder. A ver, si nos ha salvado y nos quisiera matar ya lo habría hecho. Así que es buena gente. Quítate ese uniforme. Hay que quemarlo. Ahí hay ropa limpia. En cuanto te hayas cambiado, ven a verme. A ver si podemos arreglar esta situación. Bueno, pues ahora sí. Zona segura. Como quien dice. Nos tenemos que cambiar. Oye, de verdad que el juego... Bueno, simplemente lo tenéis que ver gráficamente increíble. Y eso que estoy jugando en Play 4. Imagino que en PC todavía mejorarán aún más los gráficos. Nos cambiamos. A ver si podemos interactuar. Perfecto. Y venga. Yo digo que al principio no voy a estar ni preocupándome por coger objetos ocultos. Ni nada por el estilo. Simplemente quiero seguir la historia. Que vosotros lo disfrutéis conmigo. Y que el comentario os agrade a la hora de jugar. También pues no manquear ni nada por el estilo. Y de momento hemos comenzado bastante bien. Aunque tenéis que tener en cuenta que hasta que me date al 100% a los controles. Tardaré un poquito. Vale, el tipo de personaje que más me pega para mi gusto sería este. Entre este y el primero. De hecho el primero... Este es más blanquito. El primero me mola casi más. Entre este y este. Yo cogería el blanquito. Parece más buena gente. O este también de un tipo... Nah, me gusta el primero. Vale. Venga, pues este. Tono de piel. Pues como yo un pelín morenito. Ahí estamos. En cuanto al pelo. Lo que sé, tío. Me hago calvo y tirando, ¿sabes? Fuera preocupaciones. Vale. No vamos a poner así en plan... Calvetes. Es un calvete con pelo, ¿sabes? Es como, bueno... Mita, mita. Me gusta. Pela ello. Vale. Es necesaria tu confirmación. Estas decisiones son permanentes. Vale. Confirmamos. Parte superior. Oye, me gusta mucho. Que puedes personalizar al... Vale. Parte superior. Veamos qué tenemos aquí. Esto no me gusta. A ver qué nos ponemos. Esto imagino que da igual, ¿no? Luego podremos cambiarnos de atuendos. Cosa que veo curiosa. Esto no estaba en otros Far Cry. De hecho, tu personaje pasaba a un segundo plano. Vale. Eh... Pantalón verde. Camuflaje. Aunque Kaki le queda mejor. El estilo... Sureño. Vamos a decir. Y en cuanto a la cabeza... No, no quiero llevar nada a la cabeza. Y los guantes, sí. Importantes. Uy, esto de la calavera mola un montón. Pues... Esto le dan su toque... Eh, el de las calaveras. Me gusta. ¿Sabes? En plan esquelético. Y ya está. Vale. Confirmamos. Esto no es permanente, al parecer. Si os fijáis, en la anterior selección sí que me han dicho que esto era permanente. Y esto, en cambio, se puede modificar. Bueno, pues... Esta es la guarida secreta de este hombre. O simplemente su casa, como tal. Uy, aquí podemos interactuar. Por favor, ¿hay alguien ahí? Llegaron un montón de santitos. Se empezaron a meter gente en camionetas y a llevarse a nuestra comunidad. Después empezaron a hacer disparos. Está muriendo gente. Que alguien nos ayude. No sé cuánto podremos resistir. Por favor, os lo ruego. Tu jeje y tu arma, vida, volte. Simplemente es un mensaje de ayuda. Vaya, por lo que estoy bien. Así que tampoco le voy a dar más importancia. Aquí tenemos para interactuar. Echamos un vistazo. Carta del Hope Country Chornay. ¿Sabes? Yes, of course. Vale, aquí os dejo que lo leáis tranquilamente. De acuerdo, aceptamos. Es información que, bueno, pues, es adicional. Para que le echéis un vistacillo. Podéis parar en cualquier momento del vídeo. Y leerlo tranquilamente. Y venga, seguimos. Es que tampoco quiero demorarme demasiado. Porque luego cuando yo subo el vídeo lo puedo ver también tranquilamente. Y de momento voy a seguir investigando. Me gusta echar un vistazo a todo para no dejarnos tampoco nada... ¿Sabes? En plan saltarnos con alguna cosa. Uy, por ejemplo, la pala me la llevo. ¿Por qué? Porque esto es muy típico. Tampoco me fío al 100% de este hombre. Y si se me pone tonto también cojo esto. No sé qué es. Una tubería. Pues le podemos dar un palazo o con la tubería. Y por aquí se sube. Por aquí no podemos llegar hasta el exterior. Porque imagino que antes tenemos que llegar con este hombre. Que sería la misión principal. Bueno, pues bastante sencillo al principio. Simplemente para que nos adaptemos un poco a los controles. A la dinámica de juego más adelante imagino que será... Uy. Otro tipo de mundo abierto ya. Ok. Aquí tenemos también otro elemento de interacción. A ver si me deja. Vale. Simplemente información adicional. Aquí está el hombre. Y antes de hablar con él... Miramos aquí. Perfecto. Aquí abajo. John Seed. Vale. Justamente el que hemos visto antes. Y la muchacha. La sirena la llaman. Bueno. Pues venga. Hablemos con él. A ver qué se cuenta. Ven aquí, agente. Tenemos que hablar. Antes no me he presentado bien. La mayoría de la gente me llama Dutch. He estado intentando descubrir lo que ocurre por ahí arriba. Y no pinta bien. Lo poco que he podido averiguar es que tus socios están vivos por ahora. Parece que los separaron y a cada uno se lo llevó un miembro distinto de la familia de Joseph. Los quieres de vuelta, lo sé. También se llevaron a mis amigos. El problema es que nadie nos va a ayudar. Nadie sabe lo que está pasando aquí. Y no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde. Tiene que haber gente por ahí dispuesta a combatir contra la secta. Lo único que tenemos que hacer es enseñarles cómo. Tenemos que crear una resistencia. Lo primero que vamos a hacer es hacernos con el control de esta isla. En cuanto tengamos espacio para respirar, podremos pensar en el siguiente paso. Hay una pistola y un mapa en aquella caja fuerte. Llévatelos. Te avisaré por radio en cuanto te hayas orientado. Vale. Ok, perfecto. Cogemos la pistolita y la llave. Venga. Ok, a ver. ¿Qué es esto? Mantén el E1 para selector de armas. Lo que hemos hecho al principio. Seleccionar el objeto deseado. Perfecto. Y desplazarte entre izquierda y derecha una vez seleccionado. Vale. Quedado ahí fuera. Está plagado de santitos. Esos cabrones están dispuestos a morir por el psicópata que los dirige. No se hemos dado cuenta. Gracias. Vale, entonces. Tenemos que salir de aquí echando leches por esta zona. Tenemos pistola. Tenemos ahora mismo también una pala y una tubería. Cuchillo, nada. Bueno, de momento es lo que hay. Imagino que luego, al igual que en otras entregas de la saga, se podrá ir mejorando el personaje. Y las armas que puedes llevar, incluyo que también podremos mejorar las habilidades de combate, etc. Mira, si vas a organizar la resistencia, tienes que saber unas cuantas cosas. Hay cuatro posibles enfoques. A ver. En primer lugar, libera a los rehenes de la secta. Son buena gente que podrían unirse a ti si los ayudas. Vale. Segundo, destruye las propiedades de los edenistas que están por todas partes. Joder. Solo en la isla han construido dos putos altares. Son las atalayas que ya conocíamos. Lleva a cabo misiones para la resistencia. Hay mucha gente luchando contra la secta y les vendría bien tu ayuda. Y por último, si buscas pelea de verdad, ataca a los puestos que la secta ha instalado por todo el condado. Si liberas esos lugares, la resistencia conseguirá afianzar su posición en su lucha contra los edenistas. Vale. Sencillo. Digamos que tenemos, por un lado, misiones secundarias que aparecerán por el mapa. Que sería, por ejemplo, salvar a los civiles. Ya lo vimos en Far Cry 4, si no me equivoco, también en el 3. Destruir las propiedades de la secta, que serían como las que conocemos Atalayas. Donde antes tenías que subir hasta lo más alto y de esa forma conquistabas esa zona. Imagino que esta vez serían propiedades de la secta, lo han llamado de otra forma. Completar misiones. Doy por hecho que serían las principales. Y por último, liberar los puestos que eran como los campamentos dominados por los enemigos. Sencillito, ¿vale? Así que venga. Más o menos, han mantenido... La esencia de Far Cry. Pues... vale. Uy, uy, uy. Ok. Aquí, nada más empezar, tenemos unos civiles. Es como... Vamos a ponerte a prueba. Vale, ahí tenemos un civil. Aquí tenemos varias opciones. Le pego un tiro a la tía. Le pego un tiro al tío. En ningún lado. Pues aquí estoy, guapa. Toma, a puñetazos. No te quiero pegar. Es que no te quería matar. Le he pegado ahí dos puñetazos. Que buena gente, soy leches. Te libero. Vale. La metralleta me apetece. Gracias. Bueno, pues ya está. Sencillito. Dirías, Vegetta. ¿Te llaman puñal de acero? El mismo. Los fanáticos están fuera de control. Si quieres protegerte, creo que hay un escondite de preparacionistas cerca de la caseta para botes. Seguro que guardaron cosas buenas. Pues muy bien. Fondos hundidos. Abrir el mapa. Wow. Vale. El mapa tiene pinta de que va a ser grande de narices, ¿sabes? Es decir, estamos aquí. De momento no me puede dejar interactuar con mucho más. Y este es el escondite. Ah, el que hemos visto. El búnker de Dutch. Ah, de aquí salimos y aquí es donde podemos ir. Vale, sin más. Diario. Perfecto. La isla es simplemente información que llevamos hasta el momento. Objetos que se... Bueno, 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 bueno. Esto va a ser un mundo aparte. Ya sabéis que en los primeros episodios... Ah, y aquí nos podemos cambiar cuando queramos. En los primeros episodios es un poquito de adaptación. Pero vamos, que en principio... Flechas. Uy, cuidado. ¡Ay! Te saqueo. ¿Qué es esto? Selector de armas. L1, vale. R1, lanzar. Ok, acepto. En el selector de armas podemos coger cosas para lanzar. Ah, aquí. Vale. Simplemente si lo quiero lo selecciono y luego le pulso. Perfecto. Pues bien, de momento es bastante sencillo todo. Puedo transportar el cuerpo. Puedo coger otro arma que es igual que esta. Así que imagino que la munición se va acumulando a medida que pasa por encima. Igual la sensibilidad está un pelín alta, eh. Para ver. Si antes os digo que la sensibilidad todo bien. Igual me parece un pelín alta. Controles. Sensibilidad. La voy a bajar un poco. No, la voy a un... No, no, no. Bajar, bajar, perdón. Ahí estamos. Y luego tenemos vehículos que de momento prácticamente no hemos podido utilizar. Vale, mejor así. O igual un poquito me he pasado, pero bueno. Venga, seguimos. Ya he ido ajustando poco a poco. Oye, de verdad. Efecto de iluminación muy buenos. Ambientación. Con los soniditos de fondo. No sé si lo llegáis a apreciar. También genial. Y ahí enfrente tenemos nuestro objetivo. Vale. Pues sin más, ¿no? Venimos aquí. Es que soy más de pistolitas en el fondo. Nota de preparacionista. Oye, Mike, he intentado, ¿vale? Perfecto. Escondite. Ok. Fondos hundidos. Justo ahí delante. Caseta para bols... Bueno, bueno. Para botes. Y tirolina. Sin más. Me hacía ilusión. Bueno, bueno. Uy, por la puerta. Vale, hay escondite donde podemos coger munición, flechas, dinero, parece ser también. Así que imagino que habrá tiendas. Vaya, se necesita llave. Así que tiene que haber una entrada que imagino que como es el tutorial, doy por hecho que va a ser tirolina y entrar por el techo. Es decir, vienes por aquí. Te lanzas. Doy por hecho que sería algo así. Y esto me lo llevo. Sin más. Vale, dime que hay una entrada. O igual se puede pasar... Puedo nadar, ¿no? Sin más. Pues sí. Por aquí abajo. Apañado. Y por aquí se sube. Es que es muy estilo... Si habéis jugado algún que otro Far Cry, al momento te adaptas. Vale. Botiquines. No sé dónde ponen los botiquines que llego. Llave. Quiere decir que ya puedo abrir la puerta principal. Perfecto, ¿no? Sí. Muy guay. Y ya está, ¿no? Todos los objetos... Pa' mí. Liberar la isla. Ya me han dado otra misión diferente. Oye, ¿te dejan en cierto modo ya libre por el mapa? Tengo curiosidad. Salimos de aquí. Perfecto. Pues se supone que sí. Venga, salimos. Yo quiero explorar todo lo que haya. Me gustaría coger un coche e irme a tomar por saco, ¿sabes? Simplemente para gozarlo. Para sentir el momento. Me encanta que ella pueda ir por el bosque. Bueno. Esto es una secta, ¿eh? Nos hemos cruzado con zona sectaria. Parece ser ahí enfrente, justito. Vale, esto ya lo hemos mirado. Por lo tanto, aparece así. No imagino. Encuentra el modo de entrar en la caseta. Pues ya lo he hecho. Y ya está. Ok, pues aquí se supone que tenemos otro objetivo. Vale. Cuidadito. Aquí voy por hecho que habrá como alarmas. Como había en los anteriores Far Cry. Que si te detectan, avisan. A sus compañeros. Voy a ver si puedo ir con la pala. Diré, Vegetta, no vaya a querer. Cállate. Soy el hombre de la pala. Paleta. Uy. Pues ahí hay gente. Están golpeando a uno. Vale, tengo una opción que es el disparo mágico. Diréis, ¿en qué consiste, Vegetta? En esto. Tranquilo. Cállate la boca. Boca. Muerto. Uy. Botiquín. Que tengo una pala. Que estoy muy loco. Que no me des con el bate. Que te doy con la pala. Pero que te doy, tío. Que loco la pala. Uy. Diré, Vegetta, ¿qué ha pasado con pistola y pala? Así soy yo. No, hombre. Muy loco. Qué sencillito. Primer puesto. Despejado. Uy, qué musiquilla. Vamos. Sí, señor. Soy un tipo duro. Ya está. La pala es mi arma secreta. La mancha de sangre y todo. Oye, pues muy bien. Hemos salvado al tío. A ver, ¿nos han pegado dos cuantos tiros? Sí. Porque pensaba que eso solo eran dos. La secta acaba de trincar a alguien junto a los muelles. Si le echas una mano, tal vez esté dispuesto a alzarse el arma y devolverte el favor. Bueno. Vale, imagino que aquí habrá gente que luego me ayudará en caso de que lo precise porque les he salvado la vida. Un poquito de musiquita. La música me dijeron, no es antes de Ubisoft, que la quitase si era posible porque podía saltar el copy. Opciones. Imagina y sonido. Y música desactivado. Bueno, a ver, música activado, ¿no? Es que... Si no es un poco soso, nada. Olvidaos. Bueno, si me salta, me ha saltado. Ya está. Sí, total. Ahí estamos. Perfecto. Tenemos un mapa. Que ya podemos ver zonas de aquí más cercanas. Oye, muy intuitivo. De momento, la verdad que el juego me está pareciendo bastante intuitivo. Porque en poco tiempo, si os fijáis, nos indica muy bien las misiones. El cómo ir salvando a la gente. Y demás cositas. El modo de entrar en la caseta de botes. Eso lo hice antes. Otra pala, no sé por qué. Vale. Y pistola y metralleta. Diréis, ¿por qué no usan la metralleta? Es que me gusta ir con pistola. Siempre he dicho como un toque especial, ¿no? El llevar una pistola es como... Soy tan guay que voy con pistola. Vale, pues... A ver. Técnicamente tenemos que ir allí. A 170 metros. Y es otra especie de caseta. ¿Me has hecho un vistazo? Vamos a ir para allá. Y veamos qué encontraremos. Esta isla se supone que ya está medio hecha. Ya ves a gente por ahí al fondo. Si os fijáis, ahí hay un tío. Ah, y puedo mirar con los... Ah, puedo usar los prismáticos. ¿Eh? Que está golpeando. Es mala gente. No os preocupéis. Soy Vegetta. El salvador de personas. ¿Bajamos? Sí, sí. Te estoy viendo. Hermoso. Tengo una pala. Tranquilos, tranquilos. Soy un hombre de pala. ¿Y de palabras? No, no. De pala. El chiste va de gratis. Ah, cuidado. Aquí tenemos otro, ¿eh? Cállate, cállate. Cállate, bobilla. ¿Dónde se esconde? Te lo voy a decir. Te lo voy a decir un segundito. Mira. ¡Una se esconde aquí! ¡Uy! ¡Madre mía! Abre infiel. Espérate. Que igual le puedo pillar por debajo del agua. Tranquilos. 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 ¡Toma! ¡Toma palazo! ¡Ya está! ¡Hola, hermoso! ¡He llegado! Para eso estamos. Ya está. Voy a contar la leyenda del hombre de la pala. Vale. Eh... Encuentra el modo de entrar en la caseta para botes. Pues con este tío, ¿no? ¡Ah, te contrato! ¡Hala! Has tomado una buena decisión. ¡Uy! Pues mira que bien. ¡Hola! Se ha añadido el pelotón. Así que puedo... ¡Ah, qué bueno, chaval! Que puedo tener gente aquí contratada conmigo. Cinco bajas en total. Bueno, bueno, bueno. Ahora que sois dos, deberíais ir al puesto de investigación forestal. La secta ha ocupado el lugar y lo usa como almacén del dichoso ozo. Acaba con todos y déjales claro que no vamos a dejar que nos toquen los cojones. Bueno. Igual puede salar mejor, pero... ¡Perfecto! Lo veo bien. Aquí no se puede entrar. Ok, lo curioso es activar la corriente y encuentro el modo de entrar en la caseta de botes. En la caseta de botes doy por hecho que sería la que tenemos ahí detrás de todo. Muy bien indicado todo. Oye, de verdad. ¡Vamos para allá, chicos! No voy a hacer aunque sea la primera misión para que veáis un poquito la dinámica del juego. Igual se me va un poquito de tiempo el vídeo o se me hace un pelín más largo, pero vamos. Que simplemente para mostraros lo que es el comienzo, ¿no? Porque además tengo ganas de seguir jugándolo. Uy. Aquí hay gente chunga, vale. Para ordenar a tu pistolero a sueldo que desplaza el lugar indicado. Pulsar para ordenar que tu pistolero a sueldo ataque a un enemigo. ¿Vale? Si no detectan tu pistolero intentaré permanecer en sigilo. Vale. Ok, acepto. Tú te vas a ir... Ahí. Ah, no, pues mátalo. A mejor ángulo. Vete ahí, vete ahí. Tú vete ahí, tranquilo. Yo voy a entrar por otra zona. Soy la leyenda de la pala. No vengas conmigo, no hace falta. Ya tengo yo pala. Ojo, aquí hay santitos. ¿Hay santitos? Pues a los santitos, ¿sabes que los hago? A los santitos me los como toditos. ¡Toma! Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Aquí no ha pasado nada. ¿Qué es esto? Saqueo. Perfecto. ¡Uy! Cuidado. Se nos lía, se nos lía, se nos lía. Se nos lía. Hola. Van a matarme. ¿Pero qué leches? Pa' adentro. Toma. Y le dije, vegeta, todo el mundo sabía que íbamos a acabar así. ¡Que tengo una pala! ¡Bueno, bueno, el asesino de la pala! Tomar por saco. Por el Padre y el Espíritu Santo. Toma. Toma. ¡Pues ya está! ¡Despejado! Dirán, algunos necesitan armas. ¡Yo necesito una pala! Es que... Ponmelo sencillo a los juegos. ¡Buen trabajo despejando el puesto de investigación! Con la paliza que les has dado, no creo que los santitos vuelvan. Sí. ¿Por qué andas por allí? Echa un vistazo para ver si hay supervivientes. Los hay. Pero... Acuérdate, majete, que te ha liberado la leyenda de la pala. ¡Gracias! ¡Toma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Que si un puño! Pues ahí. Sí, sí, sí. Al final vas a poder montar una resistencia y todo. Lo siguiente es despejar la señal. Mi radio está cascada. No puedo ponerme en contacto con nadie fuera de esta isla. La torre de radio que hay cerca de la costa sur estará averiada. ¿Puedes ocuparte por mí? Pues me ocuparé. Pero chicos, nos ocuparemos... ¿Qué es esto? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me he tomado? ¿Qué me he tomado? ¿Qué me he tomado? ¿Qué pasa aquí? Ah, que esto... Que esto te vuelve tontito. Bueno, bueno, bueno. Que es como unos químicos que te hacen ver estrellitas. Uy, qué bonito. Bueno, pues chicos. Aquí yo creo que vamos a dejar este primer episodio de Far Cry. De vosotros dependerá el que continuemos con este título, sin duda alguna. Me está gustando bastante. Lo que pasa es que todavía nos queda mucho por ver. Pensad que ahora mismo son los objetivos principales. Nos están enseñando un poquito cómo sería la dinámica de misiones. Hemos visto cómo sería la historia. Personalmente me ha gustado un montón. Es decir, la veo muy original. Saqueamos los cuerpos. Así que si queréis que traiga mal vídeo de este juego. Va a depender exclusivamente de vosotros. Si veo que votáis muy positivamente. Continuaremos con Far Cry. Entre otras series que tenemos activas. Es decir, no porque traiga Far Cry. Dejaré de subir otros juegos. Ni mucho menos. Así que simplemente sería como otro vídeo más. U otra serie más al canal. Que yo creo que últimamente estamos al 100% con la variedad. Y de vosotros dependerá que siga siendo así. Así que chicos. Yo aquí ya por hoy me despido. No sé si habrá durado más o menos. Tampoco quiero estar aquí una hora. Así que el próximo día nos vemos en un nuevo episodio. Y ojalá os encante. Porque de verdad que me gustaría muchísimo seguir jugándolo y grabándolo. Porque es una pasada. La verdad que está muy bien. Y aquí tenemos algo tío que no sé qué es. Ah, lo podemos coger. Lo leemos simplemente. Ahí para que lo veáis. Así que chicos. Ahora sí que sí me despido. Un besazo. Y el próximo día nos vemos con más. Acordaos. La leyenda de la pala. Paleta. ¡Shu! 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 Y eso no está ya. Sí, pensaba que iba a morir. Un besazo. Y chao, chao. Yo también.